4 de la mañana con 30 minutos, estamos ubicados exactamente en esta mañanita sobre lo que es ya la parte de tomar el viaducto a la altura de lo que es el autódromo hermano Rodríguez vemos un tráfico pesadísimo, vamos a llegar a ver qué es lo que está sucediendo es casi por el cruce de Churubusco y exactamente ya la avenida que nos trasladará hacia el viaducto en dirección hacia Tlalpan, hacia Calzada de Tlalpan el tráfico es pesadísimo, es un tramo pequeño, esperemos sea algo breve o que esté cerrado como nos ha sucedido en algunas ocasiones, el acceso todavía al viaducto porque están reparando, por algún encharcamiento la dirección hacia lo que es el circuito sin ningún problema para quienes vienen en este momento circulando desde la avenida de Zaragoza ya empieza a fluir un poquito más la avenida muy buenos días, gracias por estarnos acompañando en esta mañana a través de CM Noticias tenemos el reporte como siempre en el momento y la información muy buenos días en este día jueves y bueno pues sí, al parecer exactamente era lo que les comentábamos estaba aún cerrado el acceso hacia el viaducto ahí ven ustedes a los trabajadores que están retirando ya los anuncios continuamos con más, muy buenos días gracias por estarnos acompañando a través de CM Noticias y pues a continuar sobre nuestro reporte desde el viaducto Río de la Piedad incorporándonos después de Churubusco continuamos con más información muy buenos días gracias